Hey, 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 hey. Aquí Rich en Minecraft. Bueno, hoy os traigo un tutorial de cómo infiltrarse en una cueva, pero es una cueva un poco especial. Es un Stronghold, donde está el portal de él. Y bueno, hay algún material nuevo, hay baúles y tal. Me lo encontré sin querer, sin usar Ender Ice. Y bueno, está aquí. Voy a poner esto en largo para verlo un momento. Está hacia ahí. Ahí está. Así que me metí un momento para ver cómo era y vi un baúl. Cogí una cosa de un baúl y salí. Así que vamos a entrar. Vamos a seguir saltando por aquí. Uy, uy. Ya fijo por ahí y también se puede entrar. Pero bueno, yo voy a entrar por aquí. Voy a comerme un filetazo. A ver, chuleta de cerdo cocida y filete. Yo una chuleta de cerdo cocida, creo. Bien. Le damos por la música y todo. Va a entrar. Me equipo las antorchas. Vamos a ver qué tal. Bien. Vamos a ver qué hay por aquí. Me voy a meter por aquí. Me tiro, tasca. Bien, ya estamos. Se escucha un zombie. Bien, ya estamos. Bueno, este es un Stronghold, para los que no lo sabíais. Hay muchos materiales que hay que recoger. Oro. Bueno, nada, cogeré. O bueno, qué nada dices. Voy a cogerlo. Cogerlo, digo. Bien. Cuatro de oro. Está bien, está bien. Cinco de oro. Qué raro que lo hagas seis. Bien, el Stronghold sigue por aquí. Así que... ¿Lapis lazuli? Uh, pero está debajo de la lava. Así que hay que cogerlo con cuidado. Bien. Para mí. Genial. Vamos a ver. Vamos a infiltrarnos aquí. Bien. No hay nada. Vamos por aquí. Es un Stronghold que, por así decirlo, está muy partido. Con partido me refiero a que... Mucho... Uy. Bueno, no sabéis cómo se me ha vuelto el corazón. Me ha metido un susto que alucináis. O sea, es que no contaba yo con ese sonido. No hay nada. Vale, genial. Vamos a matar a este Zong. Y combo con arco. Y combo con arco. Me encantan los arcos. Bien. Un Ender Pearl y tres. Genial. Vamos a poner aquí un de este. Y me llevo el baúl. Me llevo el baúl porque si no me voy a confundir. Anda, aquí hay un baúl nuevo. No. No hay nada. Error de la iluminación. Lo corrijo. Bien. Vamos a ver. Dos Creepers. ¿Qué? ¿Qué? ¿What the fuck? ¿What the fuck? Bueno, venga ya. No contaba con que el Creeper se pudiese meter ahí. Y con que hubiese otro Creeper detrás. Bien. Vamos a poner aquí una torcha. Vale, genial. ¡Ostras! No. Me equipo el arco. Bien. En los estrojos ya hay... ¡Ostras! ¿Qué mal me va esto? En los estrojos ya hay... Antorchas, por lo tanto. En algunos sitios con que parezca que aquí no has estado. Pues no. Porque hay antorchas de la postura. Así que lo mejor es ir poniéndolas en el suelo. ¿Vale? Vamos a ver. Joder, ¿en serio? Voy a cargar a este zombie. Ah. Ahí. El Shift, ¿ves? Ahí me ha salvado el Shift. Porque es bastante bueno. Lo usas ahí en un momento rápido y... ¡Tachán! Te lo pones a ayudar más rápidamente. Bien. Más, más. Quiero más. Vamos a ver. ¿Aquí qué hay? Aquí no hay nada. Bien. Vamos a ver. Muchísimos materiales que recolectar. Lo estoy viendo. Vamos a ir para allí. Vamos a ver. ¿Dol, tío? Ah, esto me lo escargo yo con una maquinita que no sé yo. ¡Tach! ¡Tach! Tómalo tu propia medicina. Es que tú dices tonto, ¿eh? Me podría haber matado. Me he matado. Me podría haber dado. ¿Eh? No, 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 no. Submarino. Bien. No hay más, ¿no? Vale, genial. Me mola esta... Esta gruta, si se puede llamar así. Yo llamaría más bien acuífero. Pero bueno. Como queráis llamarlo. Bien, vamos a subir por aquí. Vamos a subir. Y... Un señor creeper. Bien. Vamos a ver. Setas rojas. Que me encantan, por cierto. Nivel 41 ya, ¿eh? Que me los he hecho todos saliendo por la noche a cazar. Estos 41 niveles. La la... Tela, ¿eh? Una araña. ¿Dónde viene la araña? Otra araña. Otra araña. Mentira, coge la experiencia. Vale, voy a subir por aquí. Joder, es que está muy... Muy cortado, ¿eh? Este... Stronghold. Vamos a ver. Ah, va a salir un silverfish. Os voy a enseñar... Una cosa. Que es como conseguir experiencia con los silverfish. Os fijo que ya lo sabéis, pero yo por si acaso no sé. Anda, un baúl. Ahora lo enseño un momento. Ah, este ya me lo había encontrado. Bien. Lo primero que tenemos que encontrar es un... Cubo donde haya un silverfish. Vamos a ver. Ahí, vale. Ahí hay uno. Ahora, si le dais un toque con la espada... Mira lo que pasa. Se escucha un clock. Ha salido otro. Clock. Ha salido otro. Ahora le das. Clack. Ha salido otro. Si quiere venir, claro. Bueno, una vez que le das una vez, y otra vez, y otra vez, así, pero sin llegar a dar dos veces al mismo, va saliendo, y saliendo, y saliendo, y luego los matas y te forras de experiencia. Bien. Yo iba a subir por aquí. Error de iluminación que flipas. Tachán. Luz. Bien. Hola. Adiós. Toma el pie. Y hay otro. He visto otro. No me trolea. Sé que hay otro. ¿Ves? Está ahí. Por no decir que hay otro más. ¿Qué? ¿Dónde el inicio se ha metido? Bueno. Ya verás. Saca herramienta. Bueno. Como me lo sabía, ¿no? Sal ratita, quiero verte tu colita. Bueno, ya veréis. Me va a matar. Ya lo estoy viendo. Andale, podría haberme matado, ¿eh? Si os dais cuenta, ha tenido tiempo más que suficiente para explotar. Bien. Creo que me estoy acercando a lo que es el urleo, por así decirlo. Por esto. No sé. Es que me suena de que puede ser por aquí cerca. Yo no he estado, ¿eh? Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Toma un pico. Me encantan estas salas. Me encantan, me encantan. Genial. Genial. Vamos a coger aquí. Bien, es de papel. Dios, qué felicidad. Me ha hecho feliz. No, pero todas estas librerías me las voy a coger, ¿eh? Así no tengo que cultivar... No tengo que cultivar cañas de azúcar. Que tardan una burrada en crecer y tal. Me lo robo todo y me la saca. Vale, voy a subir por aquí. Si puedo, claro. Debería haber otro baúl. Siempre hay dos baúlos en estas salas. Genial. Bueno, no tengo casi hueco ya. ¡Hala! Bueno. Como está claro, no me voy a poner ahora a coger todo esto. Pero... Pero volveré. Voy a comerle un filete. ¿Un filete o filetazo? Un filete. Bien. Vale. Voy a cogerme este baúl. Debería de traerme un hacha. Para coger todo esto y los baúles. Pero bueno. Genial. Por aquí. Ya he estado. Va, venga. Maniobra... Suicida. Bien. Podría haber sido suicida, pero... Que ni haberme quedado arriba. Pero bueno. Qué más da. Vale. Bien, se escucha. Estamos cerca, chicos. Estamos muy cerca. Se escucha cómo han spawneado... Silverfish. Pédecillos de plata. Estamos cerca. Estamos muy cerca. Bien. Otro baúl para la saca. Bueno. Me voy a tirar a esta sala, que es rarísima. ¿Es la misma biblioteca o es otra? No estoy seguro. No diría que es otra. No tengo ni idea, ¿eh? Yo creo que es otra. Sí, yo creo que es otra, ¿eh? Toma, voy a dar libros. ¿Dónde están los baúles? En cada biblioteca de estas... ¿Eh? ¿Qué? What the fuck? No me lo creo. Un mineshaft unido a un... Stronghold. Esto sí que es peyeroso, ¿eh, chicos? Esto sí que es peyeroso. Yo aquí no me meto, ¿eh? Yo aquí con las aéreas estúpidas no me meto. Bueno, ya están ahí. Sí. Va a ir ahí su tía. Que me persiga, si quiere. No me alcanza. Bien. ¿Dónde está mi baúl? Ah, está ahí abajo uno. Y no hay más. Voy a encargarme este. Voy a cogerme la espada. Hojas. Bien, vamos a seguir. Estábamos muy cerca. Bien, me cojo el pico de diamante. Así. Una torchita, para que veáis. Vaya, trolls. Vaya, trolls. Bien. Vale. Por aquí es donde el creeper es ese, troll. Sí. Bueno, pues... A ver, aquí. No. No puede ser. No, 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 no. ¿Habéis visto lo mismo que yo? Voy a intentar llegar. Bueno, los stronjos, sin duda, son las mejores minas, ¿eh? Buah, no me lo creo. Vamos a hacer una escalera. Va a salir un silverfish de ahí. Vamos a hacer la técnica, venga. ¿Ves? Aquí viene otro. Y ahora... Tenía que venirme el otro. Que ha salido. Pero claro. No sé dónde está. Está muy cerca. Aquí ya está. No. Vale. Ahora no hay duda. Es la mejor mina del mundo. Do mundial. Lo que me faltaba. No me lo creo. Llevo buscando una burrada de tiempo slimeballs. Y mientras que me encuentro en slimeball, me encuentro diamante. No me lo creo, chicos. Creo que voy a dejar... ¿Qué ha sido eso? Creo que voy a dejar aquí con el gusanillo a ver cómo sigue todo. Y nos vemos en la segunda parte de Investigando el Stronghold. Venga, muchísimas gracias por pasaros por el canal, votar y todo esto. Gracias. Hasta pronto.